El reino Y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse El reino ha mirado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse Ese alguien que ha inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Ese alguien que ha inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de beber el veneno de ese loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de beber el veneno de ese loco amor Desde el día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde el día en tu corazón Desde el día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde el día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te rompe un beso de amor Que dejaste de beber el veneno de ese loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde el día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón ¡China! ¡Gracias! ¡Gracias!